Hola, yo soy Eldorado y bienvenidos a mi tercer vlog Pongan la intro Bueno, luego de haber hecho el vlog de una de mis grandes pasiones, el teatro musical con compañía La Once, si no vieron el vlog, vayan a verlo y vuelven. Me toca hacer el vlog con la lucha libre, que es mi gran pasión desde muy pequeño y toda esa historia, bla, 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 bla. Así que les voy a estar contando de una forma muy resumida toda mi historia desde mi entrenamiento a mi debut y de mi debut hasta donde estoy ahora. Vamos a pasar por todas mis luchas y quizá al final de este video lleguen algunas invitades muy especiales que les tengo preparados. Así que quédense aquí, disfruten el video y nos vemos muy pronto. El 13 de enero del 2018, Acción Sin Límites comenzó con el taller de lucha libre, donde se nos daba la oportunidad de integrarnos a la escuela 2018. Quedé seleccionado y comenzamos directamente con los entrenamientos. Estos son pedacitos de mi primera lucha de entrenamiento contra quien hoy se conoce como RH. Dentro de mi generación, éramos siete integrantes y luego quedamos cinco. Aquí fue donde conocí a mi mejor amigo de ese entonces y a mi eterno rival de entrenamiento. Como éramos los menores y los más pequeños de mi generación, hacíamos todos los ejercicios juntos y las luchas juntos igual, por lo que generamos una conexión gigante y mucha química según nuestros entrenadores. Así que espero con ansia su debut, ya que él sigue siendo una estrella en desarrollo. En ese entonces éramos muy cercanos y nos conocíamos mucho, por lo que luchar con él era muy divertido, ya que sacábamos lo mejor del otro aunque fuera en entrenamiento. Y además siempre nos pasábamos del límite de tiempo que nos daban para luchar. Ahora les voy a seguir mostrando clips de mi lucha de entrenamiento con él y con otros luchadores que me topé en el camino. Si ustedes se dan cuenta, estamos luchando en colchonetas porque aún no estábamos listos para subirnos al ring. Y para darles un poquito más de información sobre mí, yo entrené por un año y dos meses aproximadamente. El nombre El Dorado nació el 13 de enero del 2018 en el taller de lucha libre, donde yo aún no sabía si iba a quedar seleccionado, pero internamente ya lo sabía. El nombre salió espontáneamente, yo no lo tenía planeado para nada, tuvimos que hacer una promo y presentarnos, por lo que yo tenía que elegir un nombre. Y casualmente hace referencia a un disco de mi estrella favorita, Shakira. Luego de muchos meses de entrenamiento, por fin pudimos subirnos al ring y a mí ya se me había avisado que mi debut estaba cerca. Por lo que yo estaba muy nervioso y ansioso, como siempre. Este periodo se me hizo súper largo ya que yo sabía que mi debut venía, pero no sabía cuándo. Pero aproveché cada momento que tuve para entrenar en el ring y además para perfeccionar mis maniobras. Aquí también pude enfrentarme a Dalsano, quien es mi primer entrenador. Esta fue mi última lucha de entrenamiento, así que aún espero una lucha dentro del show. El día 30 de marzo por fin llegó mi Dark Match, que es una lucha sin público. Que hacen para probar si tú de verdad estás listo para subirte al ring y debutar. Esta fue una lucha de triple amenaza, donde la pasé muy bien. El público eran los luchadores, así que era muy ruidoso. Y además me llevé la victoria. Hasta que el día 27 de abril en Fnatic por fin llegó mi tan esperado debut. Mi debut consistió en una lucha de cuatro esquinas donde pude mostrar muchos de mis maniobras. Y por qué no decirlo también conquisté al público de Fnatic, cosa que es muy difícil de hacer. Al final de la lucha pude mostrar mi finisher, el Solsticio. Y perdí, pero eso no lo voy a mostrar. Al día siguiente se me dio la oportunidad de participar en la batalla real de Fnatic. Donde pude eliminar al chino y chileno y también llegar a ser de los últimos cinco. Hasta que hice mi finisher, lo fallé y Charly Hano me sacó del ring. El muy maldito. El 25 de mayo llegó nuestra batalla real de 30 luchadores. Reacción en cadena. A esta lucha entré con el número 28 con el que tienes muchas probabilidades de ganar. Y también me topé con nombres muy grandes dentro de la lucha libre. Como Chuck Falcon, Kraken y mi futura oponente, Roma. Esta sería la primera vez que el público de Acción Sin Límites me vería en nuestra casa. Así que tenía que lucirme sí o sí. Todo lleva muy bien hasta que me topé con mi segundo entrenador, Chuck Falcon. Quien me puso las rodillas en mi finisher y Roma me pudo eliminar. El 15 de junio viajamos a Coelemo. Y aquí tuve una de mis luchas más especiales para mí. Ya que fue mi primer mano a mano contra nadie más y nadie menos que la brujita de Acción Sin Límites. Pris Salem. Esta lucha es de mis favoritas ya que pudimos mostrar muchas cosas y lo pasamos muy bien. Aplausos. 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 Al final de la lucha lancé mi finisher y lo fallé de nuevo. Aplausos. Y Pris Salem tomó la ventaja y me ganó. Aplausos. 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 Y aquí se vieron los indicios de algún equipo que podría formarse en el futuro. Aplausos. 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 Y por fin darle nacimiento a nuestro nuevo equipo llamado Eclipse. Que bueno, si quieren que lo mencione consiste en el dorado, yo y la bruja de Acción Sin Límites, Prisale. Esta lucha fue muy importante ya que era la primera vez que luchaba en equipo, primera vez que venía Alexandra de Acción Sin Límites y mi primera vez enfrentando a Roma. Una lucha oficial. Esta es de mis luchas más largas y más intensas ya que me sacaron la... Todo esto pasó porque Pris no quise seguir nuestro plan y me dio el tag apenas partió la lucha y ella se escapó. Y así igual entró a ayudarme hartas veces. Cosa que muchos dicen que es trampa pero yo lo llamo estrategia. Aquí por fin pudimos tomar la ventaja y era nuestro momento de brillar como equipo. En un momento yo me sentí muy cansado y le dije a Prisale que saliera a dar un paseíto en medio de la lucha, obvio. Ustedes lo entenderán. Pero Roma y Alexandra nos salieron a perseguir y nos tiraron al ring de nuevo. Aquí Roma le hizo su finisher a Prisale y yo saqué al árbitro. Muchos dicen para evitar el conteo pero yo digo porque le quería preguntar algo solamente. Entonces Alexandra salió a buscarme fuera del ring y yo la lancé contra el poste. Y así Prisale pudo llevarse nuestra primera victoria como equipo. El 7 de septiembre llegó nuestro evento más grande del año. Supremacía. Y como este sería mi primer supremacía tenía que dejar mi marca de alguna forma. Aquí tuve una lucha de escaleras que se llama Camino al Dorado. Coincidencia, no lo creo. Donde ganas la lucha solo si subes la escalera y sacas el maletín que está colgando desde el techo. El que te da una oportunidad titular en el momento que quieras y donde sea. En esta lucha no estuve mucho dentro del ring ya que me sacaban a cada rato gracias a Madeo Borges. En mi último momento dentro de la lucha me lancé desde la escalera con mi finisher Solsticio contra Svirt. Quien no estaba en la lucha por lo que a Madeo Borges aprovechó la distracción y me lanzó contra una escalera. Y de ahí no pude caminar nunca más. Al año siguiente, luego del estallido social, en enero volvimos con nuestro evento de verano Infierno en Conce. Donde tendría otra lucha mano a mano contra Roma. La lucha consistía en que si Roma ganaba, ella tendría una oportunidad titular contra la nueva campeona de acción sin límites, Pris Sale. La lucha estuvo muy divertida, hubieron hartos intercambios de maniobras, de llaveo, etc. Todo esto sucedió luego de que ya se había inaugurado la Academia de Lucha Libre Concepción. Por lo que yo ya estaba mucho más confiado en mi técnica y presencia en el ring. En esta lucha pude interactuar mucho con Pris Salem, con Roma y también con el público. Así que esta lucha es mi favorita. En esta lucha distraje muchas veces al árbitro Mari, y así Pris aprovechaba de hacerle un poco de magia a Roma. Al final de la lucha Pris me ayudó a zafarme del conteo por lo que muchos se enojaron. Y aquí Roma logró sacar a Pris y derribarme a mí para así ganar la lucha. ¡Qué pesada la Roma! ¡No! 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 Luego de este evento hubo un lapso de tiempo muy pequeño donde pudimos entrenar desde enero hasta marzo, justo antes de que llegara el coronavirus. Ahora con la cuarentena estoy participando con muchas promociones dentro de todo Chile, haciendo muchas actividades para que el público se entretenga en este tiempo tan difícil. Puede participar en el torneo Promo Masters y actualmente estoy en la temporada virtual 2020. Dice que el dorado va a ser el ganador. ¡Pin! Bueno, y eso fue toda mi historia dentro de la lucha libre nacional y de Acción Sin Límites. Le quiero agradecer a ASL por todo lo que me han entregado, todos los conocimientos, todas las risas, todas las tristezas, porque han pasado cosas malas, pero yo creo que todos tenemos espacio para crecer. Y como promoción seguimos creciendo y por eso estoy muy entusiasmado de lo que se venga futuro. Bueno, también agradecer a mis entrenadores, Shock Falcon y Dalsano, a la Academia de Lucha Libre Concepción también por darme el espacio para poder cumplir mis sueños, ¿cierto? Y así puedo seguir agradeciendo a muchas personas como Eddie Donovan, Morgan Diva, Pris Salem, que siempre han estado ahí para mí y para cualquier consejo. Y así puedo seguir nombrando gente de ASL también como mi familia, mis amigos, que me han estado ayudando mucho desde siempre. Pero creo que ya un demasiado agradecimiento para este vlog. Así que eso, espero que lo hayan... Oye, 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 oye. ¿Hasta cuándo me vas a hacer esperar? O sea, disculpa, pero sin mí no podrías hacer nada de esto. Y más encima usas mi nombre, ¿cierto? Pero todos sabemos que si no fuera por mi icónica entrada en supremacía, ninguno de ustedes estaría acá. Todo es gracias a mí. Sí, sí, muy linda tu entrada. ¿Pero cuánto tiempo estuviste dentro del ring? Yo soy el único con la lucha más larga y además el único ganador de entre todos ustedes. Losers. Ay, sí, es verdad. Pero mi lucha igual estuvo divertida y pude hacer hartas cosas. Pero todos sabemos que sin el debut, ninguno de ustedes estaría acá. Ay, sí, estoy tan agradecido. Igual perdiste. Ay, sí, todo porque Pris ganó por ti. Es verdad. Tú no te metas. A ver, a ver, a ver. Yo me pegué a la mejor. No sé qué viene a decir tú si tú eres un perdedor y yo soy el único ganador de todos ustedes. Yo ya les dije que esto tengo que pagar aquí por tanto en mi luz. Hola, yo soy el Dorado y me quiero inscribir en el slide de acción 3. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay que llevar a votos a todos? 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 ¡Ah, por fin se fueron! Bueno, sabía que no tenía que invitarlos. Pues esto es lo que hago por YouTube. Bueno, después de esa intervención tan... Brillante Solo me queda una cosa por decir Dorado Out